Funcionamiento de componentes electromecánicos En los aparatos electrónicos es muy común encontrar piezas mecánicas que trabajan con electricidad. Debido a esto, es necesario que conozca su funcionamiento para que las pueda reparar o reemplazar. Un componente electromecánico es un dispositivo que tiene partes móviles que funcionan a partir de la electricidad, por ejemplo, un motor, o bien, que con su movimiento generan o manipulan la electricidad como un interruptor. Los componentes electromecánicos son muy variados, pero en general se clasifican en Motores eléctricos, que generan movimiento mecánico rotacional. Relevadores, que en un circuito eléctrico sirven como interruptor y al mismo tiempo aíslan el circuito de potencia del de control. Interruptores, que abren o cierran uno o varios circuitos eléctricos. Electroválvulas, que mueven una barra de metal para permitir o denegar el paso de un fluido. Un motor eléctrico consta de un estator y un rotor. El giro se ocasiona gracias al cambio en los polos magnéticos del estator. Al hacer esto, los polos del rotor se atraen o repelen, convirtiendo la electricidad en movimiento. Un relevador contiene un electroimán y un inducido. Funciona de la siguiente manera. Al energizar el relevador, el electroimán se magnetiza. Esto atrae al inducido metálico. Cuando este es atraído, abre o cierra los contactos del interruptor dependiendo de si el tipo de relevador es normalmente abierto o normalmente cerrado. Es así que con ayuda de un mecanismo, se activa o detiene la corriente de un circuito diferente al que se acciona. Existe una gran variedad de tipos de interruptores. A grandes rasgos, cualquiera consta de láminas de metal y un mecanismo de manipulación que abre o cierra contactos para que pase o no la corriente eléctrica. Los interruptores se configuran en polos y tiros. Los polos son los mecanismos que se accionan, mientras que los tiros son las laminillas. Las electroválvulas sirven para impedir o permitir el paso de agua, gas, aire o vapor. Esto lo hacen gracias al émbolo interno, que es una barra metálica que se mueve gracias a un electroimán. Gracias. 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 Gracias.